En el marco de las tradicionales fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, la Fuerza Armada de El Salvador se unió este año con el tradicional desfile del Día del Militar, celebrado el pasado 4 de agosto, en el cual se desarrolla una programación de eventos especiales. Aprovechamos para este día, que es el 4 de agosto, Día del Militar, para que las personas puedan ver lo que tiene la Fuerza Armada y lo que hace también la Fuerza Armada en pro de la sociedad salvadoreña. Lancha fluviales de rescate, vehículos homebis, helicópteros 500 y UHIH, son parte de las atracciones que ofrecen los estandes de la Fuerza Armada de El Salvador, ubicados en el Centro Comercial Metro Centro, Plaza Mundo y Parque Cuscatlán. Tenemos participación de varias unidades de la Fuerza Armada y pues, como puede ver, hay mucha afluencia de público, la gente está disfrutando, está muy interesada, preguntando sobre qué tipo de armamento se está mostrando, se están tomando fotografías en los aparatos de las armas y pues, podemos ver de que la gente está muy entusiasmada. Los helicópteros, algo que nunca había tenido la oportunidad de estar cerca, ¿verdad?, y poder compartir esta magnífica obra, ¿verdad? Es una atracción para los niños, que les interese a los jóvenes también, el servicio militar. En Los Están, los niños y adultos se deleitaron con cada una de las exposiciones que con mucho esmero y dedicación, personal militar montó y disfrutaron tanto de subirse a un helicóptero como a un vehículo homebis o una lancha tipo Zodiac. Muchos de ellos se tomaron una fotografía para el recuerdo. La experiencia es grande, sin lugar a duda. Yo nunca había tenido un traje para paracaidistas y al ver toda la iniciativa que han tenido de la Fuerza Aérea y el comando de, digamos, fuerzas especiales, sí es muy educativo, se puede decir, en el aspecto de conocimiento de la Fuerza Aérea y todo eso. Me parece una actividad muy bonita porque uno sale en las vacaciones y quiere ver algo diferente. Y para mí me gusta mucho esto, lo militar, y ha sido una sorpresa. Así que lo felicito y me alegro mucho. En la exhibición, el público tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo y los medios que utiliza la Fuerza Armada para cumplir con la misión constitucional de la defensa de la soberanía e integridad del territorio. ¡Gracias!